Yo después subo este video a YouTube y les paso el link Ya, entonces Tuvieron todos un tiempo para cranear un poco el problema Sé que a veces es poco tiempo, así que si no alcanzaron a terminar no se sientan mal La idea es que este sea un ejercicio formativo Así que lo importante es que hayan intentado para que ahora revisemos la solución y podamos comentar un poco sobre qué está pasando por debajo Entonces esta es mi propuesta de solución Como dije, no necesariamente hay una como cada uno de estos métodos tiene harto cada una de estas clases tiene hartos métodos no necesariamente esta es la única solución Tampoco creo que sea la solución más eficiente Pero ahí voy a ir comentando qué cosas se podrían hacer para mejorar Entonces el primer punto era utilizar hacer una descomposición PCA para obtener los rostros principales Entonces bueno por supuesto lo primero que hay que hacer importar la clase PCA El constructor en este caso el único argumento como más relevante es la cantidad de componentes principales como yo quiero ver los primeros 21 entonces basta con que yo diga n components igual a 21 y eso va a ser una proyección a 21 componentes principales Entonces por supuesto esto solamente crea el objeto PCA para ajustarlo uso el atributo perdón, el método fit entonces el método fit sobre el dataset me devuelve un modelo PCA que está ajustado y como dije aquí en el hint este atributo components del modelo entrenado me retorna una matriz de hecho aquí podría hacer un display model.n components.shake para que vean el tamaño de esa matriz y después simplemente dibujar los componentes principales yo puedo cada una de las de las filas de esta matriz es un componente principal que tiene 1850 componentes entonces son 21 componentes principales pero cada uno es un vector de 1850 entonces yo voy fila a fila aquí en este for convirtiéndolo de vuelta como al espacio de la imagen ya el tamaño de la imagen más bien de 50 por 37 para poder dibujarlo y observar el entre comillas rostro principal en el título esto es totalmente no se los había pedido pero me pareció interesante mientras lo estaba programando poner como título de la imagen el porcentaje de varianza explicado o sea recordemos cada vector propio tiene asociado un valor propio y la magnitud de ese valor propio tiene relación con la cantidad de varianza que ese valor propio ese vector propio perdón está almacenando entonces mientras más alto significa que más más relevante es en términos de varianza porque así es como descompone PCA ese vector propio particular entonces voy a correr esta celda y me dio un error porque esto es sin el guión bajo no es con el guión bajo pero no es n component sino components porque n component solamente me devuelve la cantidad ya ahí sí ya entonces me dice que es de veintiún veintiún filas o sea los veintiún componentes principales y cada componente principal es un vector de mil ochocientos cincuenta entonces aquí están los rostros principales yo les dije que cuando los los dibujaran si es que los pudieron dibujar que no se asusten porque no son muy lindos de hecho algunos como que dan un poco de miedo y en el título tienen el porcentaje de la varianza que explica cada uno entonces hay un primer componente principal que explica un veintidós por ciento de la varianza un trece por ciento un siete un siete un cuatro tres dos y así sucesivamente entonces hay un un pequeño porcentaje que esto es algo muy típico en general cuando uno hace PCA que hay un pequeño porcentaje que acumula una gran cantidad de varianza luego los demás van haciendo como digamos estamos haciendo como algunos aumentos pero son como más marginales y esa es como la motivación justamente de hacer una reducción que use no todos los componentes principales sino un subconjunto y aquí la descomposición a PCA obtiene o sea si yo la hiciera sin reducir nada yo obtendría mil ochocientos cincuenta vectores principales y la cantidad de varianza recordemos es un criterio que me ayuda a decidir con cuánto yo me debería quedar aquí estoy visualizando los veintiún primeros pero por supuesto eso no significa que los veintiún primeros sean suficientes para tener una reconstrucción aceptable de nuevo ahí habría que definir lo que significa una reconstrucción aceptable posiblemente en base a algún error pero ese era el punto como visualizar estos primeros los primeros veintiún componentes ver cómo se ven y de paso estudiar cuánto cuánta varianza están acumulando entonces PCA lo que va a hacer es cada imagen del dataset la va a representar como una combinatoria de estos rostros principales o sea cada rostro tenemos que imaginar que tiene como una especie de coeficiente y entonces tal vez uno por el primero menos un medio por el segundo más qué sé yo un octavo por el décimo y eso va a formar o reconstruir la imagen original y eso es lo que yo les pedía que hagan entonces en la segunda parte vamos a revisar el código primero primero importar por supuesto Numpy y en este caso los IP de IP widgets ya sea INT slider o el float slider y la función interact crear una figura y luego lo que hice fue crear una función que lo que hace es hacer el ajuste recibe un cierto valor ya que lo voy a mostrar primero con entero y después con flotante con entero entonces lo que se espera es que sea un número entre 1 y 1850 o sea entre 1 y la cantidad máxima de atributos que tiene el dataset si es un flotante tiene que ser un número mayor que 0 y menor que 1 entonces por eso es que aquí yo dejé 001 y 099 entonces recibo este valor creo el objeto ajusto después transformo las primeras 21 imágenes que son estas primeras 21 las mismas como para que podamos comparar más fácilmente y luego aplico el método de transformada inversa entonces lo que estoy haciendo aquí es tomar las primeras 21 imágenes obtener su representación en componentes principales y aquí yo estoy especificando cuántos componentes principales eso a menos de que la cantidad de componentes sea igual a la cantidad de atributos entonces significa que yo estoy comprimiendo la información una compresión que tiene pérdidas ¿ya? y luego yo retorno al espacio al espacio original recordemos que esta transformación es lineal es ortogonal entonces básicamente se reduce a multiplicar por una matriz y después multiplicar por esa matriz traspuesta y con eso obtengo una cosa que está en el espacio de la imagen que se parece a la imagen original pero no va a ser exactamente igual que lo llamé aquí X gorro y después lo mismo de antes simplemente ir por cada una de las subfiguras y dibujar cada uno de los 21 rostros reconstruidos y además estoy mostrando la varianza explicada total o sea la suma y la cantidad de valores propios entonces vamos a ver primero el caso con el slider entero por eso decía que esto no es muy eficiente porque cada vez que yo muevo el slider se recalcula todo esto en realidad lo más eficiente sería calcularlo una vez con todos los componentes principales y después hacer las reconstrucciones solamente con algunas porciones de las columnas de la matriz pero bueno entonces aquí está la reconstrucción que se fijan está súper buena pero eso es porque estoy usando 1850 componentes principales o sea estoy usando prácticamente todos así que voy a disminuir un poco la idea es que tratemos de ver con cuántos ya la reconstrucción se vuelve como irreconocible dado que estamos trabajando con imágenes podemos hablar por lo menos cualitativamente de si es reconocible o no y a qué porcentaje corresponde eso entonces voy a bajar de 1800 a 1400 bueno 1379 porque mi pulso no es tan bueno entonces esperamos un poquito va a estar listo no tiene un indicador de que está trabajando aparte del sonido de mi computador por acá pero cuando cambian estos números ahí va a estar lista la figura entonces mil no todavía no está listo ahora sí ahí está listo 1379 componentes principales que equivale que equivale al 0.999 en realidad al 99,988 bla 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 por ciento de la varianza y las imágenes que perdieron un un 0,0 algo se ven bastante similares o sea de 1800 pasamos a 1400 y prácticamente no perdimos nada eso igual es ya una un bastante compresión sin haber afectado mucho cualitativamente estas imágenes vamos ahora a bajar un poco más todavía 946 aquí ya estamos como bajando estamos dividiendo prácticamente la mitad la cantidad de atributos que se estamos usando para representar de los 1850 originales a 946 se toma su tiempillo ahí está 946 y eso es todavía un 99,9 o sea bajamos de un 99,98 a un 99,9 y en términos cualitativos las imágenes de verdad no no se ven muy afectadas o sea se preservan casi todas las características de los rostros y eso es habiendo reducido entonces al 50% veamos incluso menos 400 400 y veamos cómo queda creo que probamos 400 y uno más y ahí nos quedamos ya 400 entonces es 0,98 cada vez con menos componentes esta cosa se vuelve un poco más rápida entonces 400 0,98% o sea 98.9% de la varianza todavía preservamos un montón los rostros aún se siguen viendo como súper reconocibles pero ya empiezan a tener como algunos artefactos pero 400 ya estamos dividiendo varias veces el tamaño del dataset vamos a hacer un poco más groseros dividir eso la mitad ahí se notó se notó un poco que están perdiendo como sus atributos más finos los rostros se ven como un poco más borrosos igual recordemos por ejemplo que el criterio clásico para PSA es retener un 90% de la varianza y aquí estamos viendo que con un 96 ya estamos perdiendo detalles de los rostros entonces tal vez ese criterio o sea el mensaje tal vez que ese criterio tal vez no hay que tomárselo como que está escrito en piedra obviamente depende un poco de la aplicación es un criterio muy general entonces aquí con 200 tenemos 96.6 que parece muy alto pero ya estamos perdiendo harta información y si ya vamos a 90 90 es un 90 este es el 90% de la varianza más o menos el 91 90 componentes y ya se ha perdió mucha mucha información apenas se notan algunos rostros como que se está preservando la información más gruesa como hacia dónde están mirando o la intensidad del color y ese tipo de cosas y mientras menos tenga más se van a empezar a aparecer a estos rostros principales obviamente eso siendo entonces ya a las 15.40 y habiendo revisado el resultado yo creo que estamos por hoy como les dije las notas de la tarea 2 voy a tratar de enviarlas tratar de terminarlas de que a que termine la semana enviarlas el fin de semana y nos vemos el próximo martes donde se va a presentar la tarea 3 terminamos de grabar de la tarea 3 y nos vemos en la tarea 3